Y con esos aplausos fue como se celebraron los esfuerzos de la doctora Rebeca Palacios. Si su cara se le hace conocida es porque hace unos meses le presentamos su historia. La doctora Palacios es una educadora local y reconocida autora que ha dedicado su carrera a fomentar el amor por la alfabetización y la educación bilingüe. Ella fue galardonada por la organización West Side Business Association durante su evento Bienvenidos a Mi Casa, entidad de la cual yo formo parte. Es un honor y un placer recibir este reconocimiento del West Side Business Association porque para mí es algo que podemos reconocer con maestros que trabajamos tan duro para los niños, para las familias, para los otros maestros. Nos tenemos que involucrar en todo lo que estamos haciendo para ayudarles a todas las familias, a los estudiantes. Entonces yo agradezco todo lo que hace el West Side Business Association con la cultura, con la comunidad y para el futuro de todos los estudiantes. La doctora Palacios forma parte del Salón de la Fama de Maestros a nivel nacional y es una maestra certificada por la Junta Nacional. Y si usted está interesado en formar parte del West Side Business Association puede obtener más información visitando sus redes sociales.